Buenas a todos chavales, aquí Mancito Uti comentando otro gameplay más, y como podéis ver en el título, estamos en la historia, o la campaña, o lo queráis llamar, de Metal Gear Solid 4, este es Snake, el personaje principal, vale, vale, y bueno, yo os iré explicando poquito a poco, pues vamos a ello, ¿no? Ración, ración militar, por otra que comiste herida para comer, con esto recupera vida, para los que no sepan de que va el juego, pues, este le tienes que ir manejando, y bueno, lo típico que es un shooter, pero de espionaje, mira esos dos enemigos, es que hay gente que son enemigos, y otra gente que es no enemiga, estos son los enemigos que, hostias, que pasa, que suena, Bueno, chaval, lo que tienen aquí leado, madre mía, chaval, madre, 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 yo con estos no puedo, ¿eh? No puedo con estos, bueno, sí que puedo, pero, para los que lo sepáis, cuando quedas un rato en el suelo, el traje de Snake, se transforma en la sustancia, en el, bueno, la sustancia, Espera un momentito Pues que el traje de Snake se adapta Y para, para camuflarse, mira, mira, y así no te pillan, mira Es un juego de espionaje, estos son los malos, los milicianos son los buenos Mira, este le cojo, mira, mira, oh MK17, eso es como una Scarache, me ha parecido ver, ¿no? Espérate, voy a mirar Scar, si La armadilla está bloqueada Vaya chungo Bueno, me voy a dar la vuelta, me voy a hacer el muerto Sí, es que está muy guapo, es que te puedes hacer hasta el muerto Mira, con este me acerco por detrás Y le mato Vale Vale, ese también ¡Ay! ¡Ay, chaval! Que no te voy a dejar Oh, oh Han visto los cuerpos, yo creo Porque han dicho que ha ocurrido Es que este juego es muy real Porque cuando ven los cuerpos o algo dicen cosas ¡Hostias! Tú acércate ¿Cómo te acerques? ¿Te voy a pegar un tiro en toda la cabeza? Sí, lo puedo... ¿Veis que yo...? ¿Qué haces? Que no vengas Es que me da igual que me diga precaución Pero es que yo no quiero que me mate el gilipollas este La tengo que ir a camuflar Vale No, por aquí no es Seguramente No, 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 por aquí no es Mira esto que es un arma Más balas Bien ¡Hostia, que me han visto! Vale Me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir Al oriente medio A la zona roja Pues eso, haré capítulos de 20 minutitos, cosas así Bueno, estatuas bonitas, entre comillas Mira, armas Botellas Pues eso, pensaba hacer esta campaña más que nada porque como han cerrado los servidores Lo dijo el canal de Angel y Saras Que cerraron los servidores del Metal Gear Online y quería hacer la campaña Bueno, espérate que me acerco por detrás Pues eso, va de espionaje Van de que no te pillen Y si te pillan, pues, ¿qué le vamos a hacer, oye? Bueno, vamos a subir Que hay escaleras Vale, por aquí Pues eso, que cerraron los servidores del Metal Gear Online Más que nada porque es que no jugaban a nadie Y por eso lo cerraron ¿Esto qué es? Compresa de arsenal, comprimidos métricos Efectivo contra los dolores musculares, dolores, las articulaciones y moratones Bla, bla, bla Tras tomarla tu nivel de psique mejorará Vale Para los que no sepáis qué es el nivel de psique Debajo de la vida, que es la barrita de arriba Hay otra barra así Que está dividida como en cuatro apartados Ese es el psique Que te va disminuyendo con el estrés Y cuando te pasan cosas raras Vale Si veis que corto las escenas de esto Es que me han dicho que Hay algunas que duran una hora, entonces Está en inglés, sí, el juego Pero tiene su título en español Para que lo sepáis Hola, tío, ¿qué es eso? Hostia Tú, tú, que tiene Que lo tiene delante, chaval Niño, listo Hostia, chaval, qué robocito Qué guay Verás cómo me mata Ah, este Este es Otacon Que es el El científico que ayuda a Snake Como mola el muñequito Como Rex ¿Qué es Rex? Mira, flashbacks Hostias Es un Metal Gear Es un Metal Gear de los gordos Bueno, y se cae, chaval En el Nomad Será en la casa A ver ¿Qué tienes? ¿Qué es eso? Parece un parche Ah, amigo Esto es lo de Que puede Ya, ya me lo ha explicado Hostia, qué guapada Visión nocturna Prismáticos Parece que también tiene Y con lo que he leído Las instrucciones También tiene Para ver los enemigos La vida que tiene Y todo eso Y las armas que tienen Y de todo Y si son buenos o no Mira, si son los buenos Que son los milicianos Son los buenos Oh, una pistolita Dámela ¿Qué ha hecho? ¿Ha puesto el seguro o qué? Un operador Oh, un silenciador Sí, esta pistolita También salía Parecida En Metal Gear Peace Walker Que tengo para PSP Y por eso no la he podido subir Hostia, qué guapo Qué guapo Este juego Me parece realista Con las armas Y todo eso ¿No le funciona o qué? Ah, vale Ahora sí Venga, tú Vamos a por ellos Venga Venga Liquid Ese tiene que ser el malo Voy al punto de encuentro La señal En el radar En la derecha Esto es una zorra En la guerra Tienen mucho cuidado Vale Pues vamos a ello Esta escena no ha durado mucho Pero mejor MK2 Disparo balas anestésicas Sí Esto es un par Operator Solid Meto aquí el MK2 Espérate un momentito Vale, lo tengo Y esto Lo mismo me dice Pues yo que sé A ver ¿Qué quieres que haga? ¿Qué tengo? Eh, compresa Me da igual Hostia, malo 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 Me parece a mí Que los voy a anestesiar Un ratito Pero voy a Esto Esto Hostia Hala Al suelo Joder Que malo Ahora Ay Venga Vale, vale Espérate Dame eso ¡Hala! ¿Qué era eso? ¿Has visto el pájaro ese? Mira otra vez Chaval Otra vez ¿Son malos o buenos? Son buenos ¿O malos? No sé No, estos son buenos, ¿no? Sí, son buenos porque no me hacen nada Espérate, me voy a poner Ah, voy a seguir con lo mismo Enviar refuerzos Corre, 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 corre ¡Uah! ¡Uah! Hostia, es como mola Se ha quedado flotando en el aire Pero no pasa nada Venga, va Bueno, esto es subterráneo Voy a llevar la pistolita Ah, que tiene Ah, sí, es verdad Que tenía visión nocturna Que lo ha salido antes Hostias Vale Este es bueno Este es bueno, ¿no? Eh, ¿es bueno o no es bueno? ¡Eh! Sí Vale, esta zona parece que no me van a matar Porque son buenos Venga Quita, hombre ¿Qué estás haciendo aquí? Pues lo mismo que tú A ver Gallinas Eh, tú, espérate Voy a intentar matarla ¡Hola, chaval! Flipa Puedo matar hasta la gallina Regain Traerle a tu rebelde vida Y sí que se recuperará Eh, esto me lo pongo aquí Regain Vale Esto tiene buena pinta el regain Bueno, ratas y todo Aquí Bueno, espérate Me voy a quitar el Solithai Que estoy consumiendo Mucha batería del Solithai Mira Uf, medio muertos aquí La gente Te pondrás bien No es para tanto Aguanta Sí, mis cojones No es para tanto Está muerto Casi Vale Seguimos hacia Joder, se pegan unos sustos estos, chaval Hola, mira Este es un ala de los que han salido Vale ¿Pero por qué salen corazones cuando me ven? Maricones perdidos todos A ver ¿Dónde ves? Por aquí Creo que es por aquí Llevamos 12 minutos Y así es por aquí porque hay escaleras Oriente Medio Ruinas Urbanas 20 minutos me va a durar esto Bueno Tío No voy a estar cagado Ay, madre Qué medito Pero no tenía silenciador la pistola Qué falso Tranquilo Eso, si veo que dura mucho la escena Pues I have you ¿Qué es eso? Mi ojo te tiene Hola, mira ¿Qué es eso? Un mono Escuálido Un mono escuálido Bueno, y se ve una Coca-Cola, chaval Se ve una Coca-Cola ¿Es el tiro en el gusto? ¿Una comando? Qué cojones What the fuck ¿Ah que sí? Está muy bien ¿Y qué pasa? Ah, creía que estaba hablando Bueno, chaval Bueno, con el pañuelito Tiene cara malo este tío Pues ya lo sabes ¿Quién es? Una granada El traficante de armas Ah A lo mejor con este puedo desbloquear el ID De la escarache ¿Eh? ¿Qué hace? Bueno, ¿está haciendo aquí magia o qué hace? Lo que yo te diga, chaval Aunque prefiero una granada en vez de una manzana Pero vamos Sí, mira, mira, mira Esto es lo que yo decía Sí, sí Bueno, voy a saltar Porque está durando mucho Y no quiero que... ¿Esto qué es? Ah, sí Una llamada de codec Vale Pues muy bien Sí ¿Y bien? Negocios Niñorista Ah, eso será para comprar armas nuevas Lavaré tus armas ID para desbloquearlas Eso es una tienda Te las voy a enseñar ¿Qué tendrá aquí el tío? Bueno, ahora va a secar Me saca ahí un... Un L96 Y vamos, metido al suelo Fotos Máquina de Coca-Cola No sé qué es eso Pero sé que son Fotos Coca-Colas Lo que yo he dicho Venga, ya Que te está... Que te está alargando mucho la lengua Sí, en el Metal Gear Hay muchas... Mucho rato que son escenas Eso me han dicho Pero vamos, que... Llamada ¿Qué llamas? ¿Qué le vamos a hacer? M4 personalizada Oh Tienda de Dreming Compra, productos, no sé qué No me ha dado tiempo Mira, eh A lo mejor lo puedo desbloquear Ey, niño listo Dame la SCAR Vale Voy a ponerme la... M4, sí Vale Un comando de toda la vida ¿Y aquí qué coño tengo que hacer? Mira, ahí había algo Pero espérate Me voy a mirar que hay por aquí Una AK-47 Costel Molotov Uff Madre mía Que bien me lo voy a pasar con eso Vale Prefiero... Prefiero guardarlos Eh... Eh, ahí mira, ahí Ahí RPG-7 ¿Ves cómo había algo? ¿Por dónde? ¿Qué le vamos a hacer? Espérate Me voy a poner el sol y zay La visión nocturna Que no veo ni papa Bueno, por aquí no es Mira, aquí hay huellas Se ven hasta las huellas Bueno Un colgado aquí Colgado Bueno, chaval Mira, es el enemigo Sí, ya los veo Vale Ah, o sea Que... O sea Que los puedo matar Bueno ¿Muerto? Este es bueno Pero ese es malo Vale, nada Espérate, voy a ir con el cuchillo Que seguramente iré más rápido Bueno, estos dos están muertos Por asomarse Bueno, aquí no es Venga, será por aquí Tienes ración Venga ¡Oh! Ah, qué bien guay Será por aquí, ¿no? Sí, porque hay huellas Sube No Ah, que puedo moverme Vale, vale También dicen que en el psique Sí, lo veis Que hay una barrita verde Cuando llega abajo del todo Cuando llega allá al final Que se cae el tío Pero no voy a esperar a eso Porque no tengo ganas de caerme El Metal Gear Peace Walker Te podías tirar ahí Colgado Lo que te diera la gana Vale, por aquí Por aquí Clack Siéntate Escena Cuchillito, cuchillito ¿Eh? ¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¡Oh, no! ¿Que se tira un cueco? ¿Otro? ¿Otro? No me jodas, chaval ¿En serio? ¿Alguien está ahí? Hostia, chaval No puede ser ¡No puede ser, tío! No, no No lo estoy mirando No lo veo No, lo paso Lo paso Lo paso Es que no puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo verlo No puedo verlo No puedo verlo Bidón Hostia, chaval Es que no lo puedo ver, tío No puedo Creer que en un juego Como es el Metal Gear Solid Mira, estos son buenos Voy a coger la Scar Si es una Scar H Vamos, en toda regla Quita el Solid Die Otro de mi equipo Venga Eh, eh ¿Qué es esto? Hola, chaval ¿Serán morteros? Yo creo que sí Oh Lo siento, tío Flash Te lo vas a comer Oh Vámonos Y otro De regalo Oh, tío Una cosa ¿Habrá Algún franco En la tienda esta? Rifle Rifle Esta era Musina Oh Vale, ya no hay más, tíos Scar H Más Scar H Cada 102 Bueno, chicos Ya llevamos 20 minutitos Espero que no se haya resultado muy pesado Y nos vemos en el siguiente capítulo Del Metal Gear ¡Hasta otra! ¡Hasta otra! Gracias por ver el video.